muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fire Emblem Fates estirpe y vamos a seguir esto es el coliseo a ver aquí apostáis por un personaje pero este no porque no lo tengo leveado apostáis por el personaje que sea que esté en ese momento y dais un material no en plan esto ¿no? una nectarina y lo que pasa es que es que si gana te llevas dos ¿no? según vayas subiendo el nivel del coliseo te vas llevando más ¿no? pero si pierdes pierdes el objeto que has apostado entonces es un poquito arriesgado la verdad entonces las conversaciones las vamos a dejar para más adelante ¿vale? porque quiero hacer estos capítulos rapidito porque tengo que grabar mucho todavía daos cuenta no sé cuándo estaréis viendo este vídeo creo que lo veis en julio ya entrados ya en julio la segunda semana de julio puede ser yo estoy grabando el 22 de junio osea imaginaos eh imaginaos mira de plata a ver que me da porra de bronce bueno vale entonces la cosa es que he puesto unas cuantas cosillas ¿vale? pero sin mayor importancia ahora lo que vamos a hacer es ir al siguiente capítulo porque todavía no tenemos ningún desvío ni nada tenemos desafíos pero como que no nos interesa ¿vale? ya nos desviamos antes y creo que los siguientes desvíos son de de bodas y tal wow ¿esto es Chief? si Ryoma se encuentra aquí igual no nos necesita tan acuciantemente es la primera vez que en realidad Bianca Chief está todavía más hacia el interior este sitio se llama Zirkensia o Zirkensia ¿no? y pertenece al reino de Nestra Nestra es otro reino neutral al igual que Izumo como puedes ver esta ciudad es famosa por su ocio la gente en Nor y de Hósido pasan aquí las vacaciones aún en guerra pues sí que parece animada pues sí nadie diría que estamos en plena guerra esperamos que permanezca así hola chicos ¿seis humanos verdad? ¿seis de Hósido? me llamo Kaden ¿cómo le llamo? Kaden ¿Kaden? porque ¿Kaden? ¿Kaden? es que Kaden me suena raro Kaden Kaden venga perdón humanos ya sabes gente sin colas peludas ni orejas como las mías que no se transforman en otras criaturas bueno sí y no sí bueno porque ya se transforma en dragón oye ¿no vas a responder a mis preguntas? que maleducada no lo siento es que es complicado en cuanto a lo de si somos de Hósido eso también es complicado siento no poderte dar más detalles ahora ¿me puedes decir quién eres y qué eres? Bianca es un kitsune una tribu de Hósido con poderes de transmutación sí justo eso me voy a transformar en zorro ¿lo queréis ver? Kaden ¿qué haces tan lejos de tu hogar? pensaba que los kitsunes no se alejaban del poblado bajo ningún concepto sí es cierto pero yo soy un caso especial supongo estoy aquí para devolverle un favor a alguien cuando alguien se porta bien conmigo he de portarme bien yo con él un día salí del poblado y me encontré a unos humanos se portaron francamente bien conmigo así que quise corresponderles eso me llevó a conocer a más humanos que fueron súper amables un favor me llevó a otro y sin saber cómo acabé aquí este personaje es muy mono o sea me gusta mucho es que es que es como un perrito no sé me gusta mucho así que te has perdido no los kitsunes no se pierden vale déjame ponerlo de este modo sabes volver a tu casa no no tengo ni idea pues estás perdido macho pero de todos modos no puedo regresar he de devolverle el favor a alguien quizás me podáis ayudar creo que se trata de un problema de humanos así que no sé qué hacer mira porque no hablas con mi nueva amiga se llama Laila está llorando esto hola necesitas ayuda no creo que me podáis ayudar bueno dinos qué te pasa y ya veremos acabamos de llegar así que tenemos algo de tiempo antes de seguir nuestro camino aunque nada te debemos aunque nada te debemos nos gustaría ayudarte muy bien mi madre es súper mona la bailarina no mi madre vive en una aldeita de unas pocas millas de aquí está mayor y muy delicada sé que su fin puede llegar en cualquier momento tengo que ir a verla cuanto antes pero hay un problema soy una cantante y tengo que actuar hoy para el rey garón por los dioses garón está aquí si bien a menudo y siempre pide que cante para él pero cómo voy a cantar en estas con estas preocupaciones creo que te podemos ayudar yo a cantar en tu lugar loca que me estás contando negra crees que funcionará no estoy muy seguro de muy segura de esto azura es que no lo ves bianca es nuestra oportunidad de sorprender al enemigo no deberíamos desperdiciar esta ocasión estás pensando lo mismo que yo chicas es que no ves que las dos sois completamente distintas quiero decir que bueno sé que no tenéis ni fabulosa visión de zorro pero que den entre nosotros hay un mago que puede hacerme lucir igual que la ilha tu decisión de aceptar a zola parece ahora de lo más sabia bianca espera que quieres que haga ya me ha sabido zola y extraeré al rey garón con mi canción y los otros se acercarán inadvertidamente si capturamos a garón no tendrá más remedio que negociar la paz no estoy seguro de si garón se entera seguro que me mata creía que eras de los nuestros zola queremos poner fin a esta guerra del modo más incruento posible no lo ves lo entiendo contad conmigo los norios verán a la señora azura como a la ilha pero como comprenderéis mi hechizo no alterará su voz espero que tengas buena voz azura o quédate tranquilo azura es una maravillosa cantante es verdad no sería la primera vez que deja embobada a una multitud con su voz si lo tenéis si lo tenéis decidido os agradezco mucho que me permitáis visitar a mi madre estáis seguro de lo que decís si falláis el rey garón se enfurecerá no te preocupes por nosotros corre a ver a tu madre mientras puedas y gracias por brindarnos esta oportunidad de acuerdo buena suerte bien creo que la ilha y yo ya estamos en paz pero ahora estoy de duda con vosotros guau me tengo me meten unos berenginales con esto de los favores humanos puedo ir con vosotros hasta que vea como devolveros el favor kraden kraden joder se me ha colado kraden en medio de golden sun keden sabes que estamos en plena guerra verdad si es una emocionante locura os he dicho ya que me puedo convertir en un zorro enorme y terrible es genial y tienes experiencia de combate como zorro mira es una pieza de bestia esto me torna súper feroz muy bien sospecho que podrás pagarnos esa supuesta deuda muy pronto no olvidéis que no hace falta que no falta mucho para que empiece el espectáculo cierto zola es hora de que hagas magia algo me dice que se va a liar aquí mucho el espectáculo va a dar comienzo donde está el rígado no lo sé a mira allí arriba en la zona cordonada no lo he visto desde el ataque aún no me creo que lo que esto esté pasando quién es esa que está sentada a su lado quizá la música me ayuda a distraerme de todas estas cosas horribles es el is mi hermana que triste te parece era una chica alegre y radiante antes de que todo esto pasara por el is siento haber elegido el otro bando cuando todo haya acabado espero que entiendas las decisiones que tome decidme padre sobre qué temas canta esta artista importa acaso tiene una voz divina tú relájate y disfruta del espectáculo de acuerdo la canción no la voy a traducir esa canción no azura que estás haciendo no no en este no no ya ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué fallas un ataque? que tío, es que yo yo de verdad, estas cosas me pueden estas cosas me pueden venga, ahora ya to y a tomar viento vale a ver, estos tienen cosas, vale no sé si poner a este venga, sí, vamos a poner a este y vamos a atacar no podemos hacer mucho, ¿no? vamos a dejar a Saizo aquí estos los voy a dejar aquí de momento pero a este sí los voy a acercar un poco más a ver, llegaría este este es el que me interesa el arquero me atacará de lejos este me atacará de cerca venga vale, perfecto va a caer va a caer fácil, ¿eh? va a caer fácil me interesa que suba Kaden venga y ahora espérate, igual claro, tengo el Shuriken en aguja esto le quita un huevo vale a la puta y nos da el martillo el martillo lo quiero tener porque es importante para Rinca está muy bien esa arma vale a ver no sé cuál es el problema, ¿no? tengo que gastar un turno relevar cofre escudo de dragón aunque ahora me aunque ahora mismo me atacase y me matasen y todo el rollo porque podrían hacerlo ahora mismo bueno, no creo que no creo que no me pueden matar pero aunque pasase eso realmente no pasa nada tenemos que huir eso es lo importante, ¿vale? y tenemos que ir a por este tío que es a por el siguiente que vamos a ir en cuanto se mueva vale y luego para arriba del todo porque aquí poco más se puede hacer tenemos que huir simplemente, ¿vale? pero me he quitado un huevazo y medio lo bueno es que a este le ataco con el arco, ¿sabes? oh, oh, oh qué buena qué buena qué buena sí señor joder al final me matan vale, sí, sí puto arquero, tío se ha ido con el dinero qué cabrón bueno, da igual era dinero o sea a ver que sí que jode pero en un momento dado dices tú bueno vena de dragón esto sería congelar el agua los cojones es más así me acerco más en realidad no en realidad es más o menos lo mismo vale aquí poquito vamos a subir hombre hombre no sé si hinoka aguantará todo esto no sé si hinoka aguantará pero me voy a poner a tiro de estos y de esta también parece que están enviando más refuerzos esto hemos llegado te atreves a desenvainar contra tu rey el mismo hombre al que un día llamaste padre sander por favor mi señor las acciones de la señora bianca están justificadas las siniestras ambiciones del rey garón son la excusa la causa de esta guerra al menos que lo detengamos ambos reinos seguirán sufriendo tus palabras no valen nada traidor príncipe sander por favor sander escucha no te escucharé traicionaste a la familia y te mereces acabar como una traidora desenvain a bianca y arreglemos esto de una vez por todas vamos si no vas a hacer frente mata entonces a tu propio hermano acaba con los mismísimos amigos y soldados que una vez te protegieron como juega con nuestra mente el cabrón y adiós 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 yo sabía que me ibas a aguantar ¿quieres que te reviente? pues te reviento vale a ver ya estamos cerca espera ninguna de aquí suelta nada de sander y estos no asesina aterrafieras estos son fuertes estos son fuertes esta tía me mola tío a ver como es ah que cojones lleva aterrafieras vale vale y este ¿y este que es? un espadachín mercenario vale y sander que lleva su espadote de la hostia vale bueno pues venga vámonos bueno no nos vamos todavía quiero ganar algo de experiencia a ver atacar a este pavo venga a la puta hombre algo de nivel está bien subir ¿sabéis? vámonos ay por un poco no llego fuck this shit man fuck this shit vale pues vale bien que hay una ruta de escape por detrás del escenario rápido antes de que nos rodeen gracias bueno algo ganaremos experiencia no llego no no llego venga vámonos cinco turnos eh nada mal creo que aquí estaremos a salvo no puedes huir de mi Bianca hermano te has vuelto más fuerte hermanita pero no lo suficiente no solo has traicionado a tu rey sino a toda tu familia pensar que que una vez te llamé hermana y te quise de todo corazón Xander Bianca deteneos Elise ¿qué haces aquí? atrás Elise deja que yo me encargue de esto no no voy a dejar que ataques a Bianca si has de luchar contra alguien que sea contra mí Elise por favor no hagas esto rápido Elise ha distraído a Xander es nuestra oportunidad tenemos que retirarnos y correr quedarnos a luchar aquí pone a la gente inocente en extra en peligro pero rápido Bianca eso corre mientras puedas te encontraré Bianca estás destinada a luchar contra mí el juego es cruel el juego es muy cruel creo que esta vez nos los hemos quitado de encima sí por ahora pero tarde o temprano vamos a tener que vernoslas con Xander tengo mucho que hacer si quiero combatir en igualdad de condiciones cierto yo también he de mejorar mucho de todos modos debería aprovechar para descansar ¿has visto a Azura? quiero asegurarme de que lo sepa la vi hace un minuto está ahí detrás de aquel árbol gracias Takumi cuídate las heridas y descansa mucho te veo luego Takumi se ha vuelto mejor tío desde que dejó de estar poseído ¿se acordáis? hola Azura ¿cómo estás? hostias ¿qué le pasa? ala ¿qué te pasa? bueno ha sido ala ¿qué te pasa? ¿what? ¿qué le pasa tío? qué bonita esta dibujada hostias pero está como muy mal ¿no? Bianca si soy yo ¿qué te pasa? ¿estás herida? no no estoy bien no te preocupes joder pues la tía la hace bien la voz no tienes buen aspecto espera aquí voy a por Sakura no en serio estoy bien solo necesito descansar ¿seguro? pareces exhausta sí eso parece gracias por tu interés en serio empiezo a sentirme mejor de acuerdo vamos debemos continuar Ryoma sigue por ahí en algún lugar espera Azura maldición va chaval como mola este juego me encanta bueno gente este capítulo ha sido un poquito más cortito y me alegro así que nada espero que os haya gustado el episodio de hoy ha estado interesante el encuentro con la familia entre comillas y nada ya sabéis dadle a me gusta compartidlo y nos vemos en el siguiente episodio así que nada un saludo y hasta la próxima